¿Qué onda gente? Es Scorpion en un nuevo video para el canal y hoy te traigo otro episodio más de los 7 pecados capitales en el cual continuaremos en el episodio anterior después que aparecerá este chaboncito que quiere jugar con Gouter me soltarás y juego contigo un rato entonces vamos a jugar los 7 pecados capitales pero es que yo soy uno de los 7 pecados capitales bien compañero Gouter vamos, captura a esa bestia ¿te refieres a ese gato obeso? es tristemente célebre por robar comida no es un gato gordiflón cualquiera no, es una bestia demoníaca el dragón cerdo minino que se escapa tras él luz de reescriptura flaco, no encantes a un gato por favor hemos logrado capturarlo como se llama? peliot va, sería el apodo realmente ¿qué anda peliot? bueno, ¿te gusta? alucino oye mamá, mira esto yo no soy tu madre se me ha escapado es que ella solía jugar conmigo ¿solía? ya no se puso enferma y falleció hace poco por eso nos vamos de la ciudad con mi padre no me digas tengo curiosidad por una cosa ¿por qué se te acelera el corazón cada vez que me miras a la cara? porque eres exactamente igual que mi madre me sorprendió tanto que tuve que salir detrás de ti la verdad es que háblame de ella verás ella no llevaba gafas y tenía una larga melena rubia que le llegaba hasta la cintura mi padre estaba muy orgulloso de ella mmm se viene momento cine hola tú me pongas la peluca de una yo quería que fuera a la animación peliot no ¿por qué te acudió? ah 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 ¿Qué pasa? ¿Qué pasa? Otra peleita Ay, ¿a dónde está la cafetería, che? Estamos yendo y viniendo, yendo y viniendo ¿Es Hawk? ¿Qué haces acá? ¿Qué haces acá? ¿Qué haces acá? No podés estar acá, estás al lado de un niño encima Mirá si te agarra como juguete Ay, Dios mío, vamos a la cafetería Che, posta que este mapa es grande ¿Qué haces acá? ¿Qué haces acá? ¿Dónde está? ¿Dónde está? Se me están ocurriendo unas buenas miniaturas para este video Han sido necesarios 3 años para preparar el elixir del amor ¿Cómo te atreves a interponerte en mi camino? Eh, también va Dale, venía acá que te doy tu trompada Te voy a dar tu trompada, dale, dale, dale Por muy pocos puntos empieza ella Por muy pocos puntos ¿Viste? 400 puntos nomás Menos incluso Ay, me congeló A ver No, mejor que haga otra cosa Te quito la ulti y te pego Igual la ulti va a tirar Porque eso tarda un turno en activarse Eh, no hizo mucho Y le mejoramos el ataque a Slider Que pegue Slider Que pegue Gauter Mmmmm Con reataque Le quitamos las habilidades Y que pegue Toma Slider Dale con esto Y dale con esto Creo que nos hace menos daño incluso que antes La de Gauter la voy a guardar Ah no, ya recargo ulti La usamos ahora Gauter Slider Y de vuelta a Slider Creo que con esto ya estaría 134.000 Parada, blanco Era vencerla No fulminarla Tendría que ver si a Lider Le puedo quitar la máscara Le doig No, ya recargo Yo recargo Fuori El recargo Tendrón El recargo Tendrón No, ya recargo Viva Ah no, ya recargo Genovamente Y de vuelta Ya recargo Y de vuelta La recargo Su La recargo Se Le gusta la loc, entonces lo que le pasó a Houser y Gremor ha sido culpa de... Ay dios mio que fastidio. Bueno fue Merlin quien me lo pidió, así que deberíamos llevarla a su laboratorio. Muchachilla, esto te va a salir caro. Yo que vo' le pego. Tengo que decir que me ha sorprendido que te dieras cuenta Merlin. Al fin de cuentas me tiene como maestra. Dejaremos que Guild Thunder se ocupe de... no, sentencia Vivian. A la horca. A la mierda, pará no, la joda. Que tu eres mi ára. Pero tu eres mi ganadoras. Porqué que tú eres mira, yo tu favorito no? Ay, déjame que. ¿Crees que es60,000 de victuales en cuenta? No, no. No, 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 no. Yo solo enamoré por favor. Solo fue feliz. Llegada, por favor. No, 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 no. No, 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 no. Gil-Thunder殿, Remar-da to say it. Remar-da? ¡No! 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 ¡ ¿Qué es eso? Eres cruel pero justa A veces pienso que el circulito ese de naranja de ahí arriba arruina la experiencia de las animaciones Pero es que si no lo pongo no sé cuánto tiempo de grabación yo Y las veces que lo he sacado para grabar me he pasado de mambo con el tiempo Oye capitán, como has cumplido con lo que te pedí Vamos Se viene para la taberna andando Vamos, corre Vamos, a ver cómo le queda el vestido Y vamos a ver Gouter en vestido claramente Seguramente se desbloquea ese atuendo ya ¡Hasta la hora de grabar! ¡Hasta la hora de grabar! ¡Hasta la hora de grabar! No, 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 no. 歌の帽子で看板シスターとして歌や踊りをやっていくぞ そうなりゃ大繁盛間違いなし え?歌や踊りって 団長殿、まさかその歌や踊りに私も編成されていないだろうな もちろん入ってます 早速脱退させてもらおう マーリンさん、つれないこと言うなって 歌の帽子で4人目の判断娘、ゴーセルサンチョー エラオビオ イゴールド ¿Por qué? Así que por mí bien Che Gouter Ya sé que te mueres de ganas Así que Te cambio la ropa Era obvio ¿Uy? ¿Rubia? No, sí Te prefiero a rubia Te quedas así ¿A dónde está Merlin? No Volvió a ser grande No Yo quería que fuera chiquito Para siempre No, hijo de tu madre No te quiero cocinado Así que te vas a poner un balde En la espalda Así el que quiera tomar cerveza Se puede servir a mano Che, ¿Dónde cargó esta Merlin? No está Merlin No Todo es sufrimiento Todo es dolor Me Ya que Gente, espero que este video Les haya gustado Dejen su like Comentario Suscríbanse Si aún no lo están Activen la campanita Si quieren pueden volverse Miembros del canal El botón está al lado Del botón de suscribirse Y si no Tienen un link En la descripción Espero que este video Haya sido de su agrado Síganme en mis redes sociales Instagram, Twitter Twitch, TikTok Y nos vemos En la próxima Suerte ¡Suscríbete!